Y claro, cuando llegamos a River, en ese tiempo, yo no, mi padrino no lo sabía yo tampoco, necesitaba hacer la solicitud, y yo no la tenía, y no me dejaron pasar, no me dejaron pasar, yo tenía 11, 12 años, y me vine, me vine, agarramos el tren con mi padrino, y después a lo más tarde...